bueno chicos este vídeo me lo ha pedido un amigo y bueno debido a ser muy cortito son las 8 y 40 de la noche aquí en panamá así que comencemos este whatsapp 2007 una versión un compañero me decía como me sale un solo tic como un ejemplo de buscar un tic así como es que ustedes lo están viendo bueno un solo ganchito que como yo lo hago bueno es muy fácil los tres puntitos que vemos aquí en la parte derecha nos tocamos ponemos privacidad aquí está tocamos aquí aquí el segundo tic lo tengo oculto vamos en la privacidad el tic azul también lo tengo el ocultar online si no lo tengo yo lo puedo ocultar se me oculta se reinicia mira esperamos un rato ya nadie va en línea todo así que bueno chicos creo que le ha gustado el hilo de una descripción y bueno ya eso es todo así que chao